Principalmente nos encargamos de administrar y segurizar todos los dispositivos móviles de varios de nuestros clientes en América Latina. Nuestro foco es darle esa confianza a nuestros clientes y a nuestros partners en toda esta sección. Me encantaría iniciar esta plática también abordando sobre sus planes dentro de México. Y cuéntame, dicho esto, ¿qué estrategias tienen previstas dentro de Skill Fusion para expandir su presencia en el mercado mexicano? Bueno, mira, México es una plataforma, como sabemos muy bien, para América Latina. Yo le llamo la columna vertebral, que es Brasil, México y Colombia. México es una plataforma tecnológica para nosotros. Inclusive estamos invirtiendo bastante en el tema de marketing. Encontramos varios candidatos que son para poder potencializar nuestros servicios. Tenemos ya varios segmentos vistos en el mercado donde vemos que podemos entrar mucho más fuerte de lo que hemos hecho en el mercado. Y esto nos da la facilidad también para poder mostrar nuestros servicios a grandes escalas. Hoy buscamos, principalmente en Latinoamérica, hacer esa confianza hacia nuestros partners. Sabemos que los partners hoy en día necesitan soluciones de valor, servicios de valor y eso para sus clientes finales. Claro. Acabas de tocar un punto súper importante y es sobre los retos. Además de los que ya me mencionas, ¿alguno imperativo que veas que hay dentro de México y que pueden dentro de la compañía, dentro de Skill Fusion, abordar y atacarlo para el mercado mexicano? Claro. Muchas de las compañías saben que no consideran eso como un punto muy interesante y eso es algo que el canal debe de saber, porque no solamente una aplicación de MDM sirve para controlar, bloquear un dispositivo, localizarlo, sino deben de estar preocupados, ya que es que el fijo se preocupa, ya que vamos a un proceso que es crítico dentro de las compañías, que es el tema de seguridad. Nuestros clientes hoy en día son clientes que utilizan dispositivos móviles. No olvidemos que un dispositivo móvil hoy en día va desde una desktop a una laptop, una tablet, no solamente es un teléfono celular, inclusive las Smart POS que son las terminales de punto de venta que utilizan los restaurantes. Tenemos hoy como clientes restaurantes, que uno en un pasado tú no pensarías que sería un dispositivo que tendría que ser administrado y gerenciado, pero ¿cuántas transacciones bancarias no pasan por esos dispositivos? Millones de procesos, ¿no? Y cuántas, imagínate un dispositivo que no funcionara en ese momento, cuántas pérdidas tuviera la compañía, ¿no? Serían millones. Entonces, es que el Fusion se cataloga como una compañía, sí, de MDM en el mercado, tenemos competidores, pero tenemos varios diferenciadores, que ya hablaremos sobre eso, pero son diferenciadores que en el mercado nos catalogan como una compañía de servicios, sí, diferenciados a varios competidores de renombre, ¿eh? Te comento como empresas que ya llevan varios años en el mercado, pero que no han identificado ese proceso que nosotros ya identificamos al ser una compañía global. Al tener este expertise de una compañía que trabaja en Occidente y en Latinoamérica, eso nos convierte en una compañía totalmente globalizada. Entonces, a nuestros clientes les gusta mucho, porque tenemos la experiencia de Europa y Latinoamérica. Son dos mundos totalmente diferentes. A nosotros nos gusta mucho traer las experiencias hacia Latinoamérica y adelantarnos hacia lo que va a suceder en el mercado. Claro. Y por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia, Mauricio, a los canales? ¿Qué pueden esperar de Scalefusion? ¿Alguna invitación para que los conozcan? Bueno, mira, nosotros, mi intención al crear un, junto con marketing, el tema de atracción hacia canales, es no tener solamente logotipos en la página, ¿no? O sea, no tener un Scalefusion en las compañías, en sus páginas, sino tener realmente socios de negocio. Nosotros buscamos relaciones de ganar-ganar, que sean canales estratégicos por verticales, o sea, empresas que estén dedicadas a la venta, por ejemplo, para gobierno, para retail, para manufactura. Llevamos un selectivo proceso de canales. Los invitamos a que nos visiten, a que se inscriban en este proceso, los certificamos, llevamos un proceso de certificación, y en base a eso, ustedes se darán cuenta que, bueno, los canales se darán cuenta que con nosotros tienen grandes oportunidades de negocio aquí en México. Gracias. Gracias.